Música Bueno, hago maraquitas personalizadas con los nombres y los decorados en especial que uno quiera para adornos, recuerdos, se hacen los logos en especial que uno quiera vamos a hacer un proceso, como se comienza un jícaro desde cero esto es un jícaro, esto se llama despicar, se pone el jícaro, luego con este taladro se hace lo que es el proceso aquí ya está despicado el jícaro, luego de eso se pone a hervir luego que ya esté hervido, el jícaro queda así, de esta manera ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso cogemos el jícaro, lo ponemos y le hacemos, entonces, ahora este ya está cocido, está despicado vamos a hacer ahora la limpieza del jícaro ahora se hace y se raspa, se raspa de esta manera, mira se le saca lo que es la pulpa bueno, aquí, este proceso se llama raspado, luego que esto ya queda limpio, se hace el proceso de raspar de media, ahora se hace este proceso, se hace así, de esta manera, mira luego que esto se haya raspado, el sol pues lo tiramos al sol, el sol se encarga de secarse de secarlo y viene el proceso luego de tallar, tallar es ensamblar lo que es el jícaro en un bolillo luego se tira el sol, se seca, cuando ya está secado, se talla tallado es este, mira el jícaro ya seco se agarra el bolillo, se mide, entonces, ahora viene luego aquí, está tallado un jícaro, ahora se procede a echar arena, entonces, la arena es esta se mide la porción de arena y se le echa ya está lista la maraca, ahora viene el proceso de pegarse esta es pega blanca, un resistor de madera, se le echa está sellado, luego que ya se sella el jícaro, se esperan unos 40 a 50 minutos en el sol para que se seque, luego que ya está seco el jícaro, se hace este proceso este proceso se le echa una base en blanco de agua y luego se pinta en el color que uno quiera, según lo que el cliente encargue o o el diseño que uno quiera verdad, aquí vamos a echar blanco ya la maraca está así seca, entonces se echa lo que es el blanco ahí está la base luego esta se seca ya queda así seca listo para que le caiga la pintura del color que uno quiera en este caso vamos a pintar una en verde vamos a pintarla de este color ahí está ya pintada luego de esto cuando esto se seque queda listo para ponerse el nombre en este caso vamos a poner su nombre ¿cuál es su nombre? Karen Karen vamos a hacer una maraca con el nombre de Karen como le digo, mi nombre es Alan soy un artista de aquí de Masaya y lo que hago son maracas personalizadas con el nombre y el diseño en especial que uno quiera ¿cuántos años tiene de estar dedicado a este Alan? esto es una herencia de mi mamá todo el tiempo que tengo puede estar con ellos he hecho maracas pero trabajar para el turismo tengo 14 años así de esa manera ahí dice Karen vean vamos a hacer lo siguiente ahí dice Karen como le digo lo vamos a hacer en 5 segundos y se hace así mira excelente ahí está el nombre como va a finalizar ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.